Tu búsqueda de bienestar ha terminado. ¿Y a qué me refiero con el bienestar? Todos los seres humanos, tú y yo, buscamos siempre el sentirnos bien. Bien en nuestras relaciones, bien en términos de seguridad, de confianza, de autoestima. Buscamos una experiencia de bienestar. Y de acuerdo a lo que hemos recibido como entrenamiento en la vida, y a qué me refiero con entrenamiento, aquellas cosas que nos han enseñado que así son. La vida se trata de esto, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que se puede, esto es lo que no se puede. De acuerdo a ese mapa, a ese manual de vida que hemos recibido sin darnos cuenta, nosotros vamos a creer que el bienestar viene de tener una cantidad de dinero, de tener un tipo de relación, de tener un tipo de cuerpo, de tener estos logros, esta posición social. Y como tenemos ese gran malentendido, donde decimos, el día que yo tenga esto, el día que yo logre esto, el día que me convierta en esto, ese día voy a estar en bienestar. Pues buscamos una serie de mecanismos, de acciones, de fórmulas para llegar allá. Es lo más natural, así estamos diseñados los seres humanos. Estamos diseñados para buscar ese bienestar. Ahora, ¿por qué digo que la búsqueda ha terminado? ¿Por qué es imposible lograr, encontrar, recibir, manifestar, bla, bla, bla? Algo que nunca se ha perdido. Lo que sucede es que con ese manual de vida, con todas esas creencias, condicionamientos, enseñanzas que recibimos todos de una u otra forma, se nos ha hecho ver, o hemos visto, que el bienestar es algo que viene de algo externo, de algo por lograr, de algo por adquirir, de algo en que convertirnos hacia nosotros. Cuando lo que verdaderamente ocurre es que estamos hechos, nuestra esencia es de bienestar. Si nosotros miramos, por ejemplo, un niño pequeño, un niño de, no sé, seis meses, ocho meses, bueno, desde que nace hasta los ocho meses, un año, ¿cómo lo vemos? Teniendo una experiencia absolutamente plena de la vida. Cuando se siente feliz, se siente feliz, cuando está molesto o siente que le hace falta algo, lo expresa, pero regresa, ¿a qué? A un estado de serenidad, a un estado de plenitud, a un estado de gozo. Claro, soluciona o se soluciona esa molestia y vuelve a qué? A sentirse pleno, a estar con apertura, a estar con gozo. Entonces, ahí podemos ver que eso es algo que no viene enseñado. Nadie le enseña a los niños, mira, ten serenidad, mira, siéntete bien contigo mismo, mira, no tengas problemas con tu personalidad o con tu físico o con tu condición social o con tu condición económica. Eso nadie se lo ha enseñado, él simplemente o ella simplemente es. Luego viene todo ese endoctrinamiento, entrenamiento, adiestramiento, en el que dice, ah, no, tú no puedes ser feliz, tú no puedes estar en bienestar, tú no puedes estar pleno, si estas cosas no han ocurrido. Entonces empezamos en que somos seres con una esencia o hechos de algo, una materia prima, pero empezamos a dar por hecho que si esta serie de condiciones, reglas, características, etcétera, si esto no ocurre, ah, yo no puedo estar en bienestar. Pero inicialmente, esencialmente, nosotros, nuestro estado innato, natural, es de absoluto bienestar. Y luego nos convencemos de algo diferente y empezamos a sentirnos con respecto a nosotros mismos, empezamos a ver la vida, no desde lo que ya somos, desde lo que innatamente hemos sentido, empezamos a ver la vida de acuerdo a este condicionamiento, reglas, creencias que tenemos. Entonces empezamos a buscar algo que nunca hemos dejado de ser, solo que estamos convencidos de que así es que es la vida. Estamos convencidos de que si esto no ocurre, nosotros no podemos estar o sentir algo que ya somos. ¿Cuál es nuestra materia prima? ¿De qué estamos hechos? Y eso, fíjate que esa experiencia, de esa materia prima, de eso que estamos hechos, un niño que todavía no tiene toda esta serie de cosas, la vive, no se la tienen que enseñar, no la aprende, no la manifiesta, no la logra, nada, ya lo es, innatamente. Por eso es que decimos que se ha terminado tu búsqueda, porque cuando hay algo que ratifica que sí, que tú tienes que tener esto, cambiarte, mejorar, limpiar, manifestar, mordar, bla, 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 para esto, estás negando esa naturaleza, eso innato que ya eres. Y si seguimos mirando en esta dirección, seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas, en el día que yo pueda, el día que yo haga, es que yo no puedo ser totalmente feliz, es que yo no puedo estar en bienestar, es que porque mis circunstancias no van de acuerdo a esto, porque mi definición de mí no van de acuerdo a mi mapa, que me permitiría estar en bienestar. Pero esto nunca ha cambiado, eso es absolutamente permanente, porque es la materia prima de la que tú y yo estamos hechos, o hechas, ¿de acuerdo? Y esto es tan poderoso, el recobrar este sentido, el redescubrir esto, que es el eje central del coaching de bienestar. Y los efectos que empezamos a vivir en nuestra vida con esta exploración son impresionantes, porque imagínate que empieza a ocurrir, cuando esto deja de cobrar sentido, cuando todo esto deja de ser lo protagónico, y volvemos a vernos por lo que somos. Desde acá tenemos un potencial infinito para crear, para lograr, para, bueno, desde aquí, desde el entender nuestro verdadero ser. ¿De acuerdo? Confío que esto sea de gran utilidad, y para mí una de las cosas que me ha liberado enormemente, el darme cuenta que esa búsqueda frenética en la que yo estaba, para la cual usaba miles de cosas de autoayuda y de coaching tradicional, y decir, oye, me estás mirando en la dirección equivocada, vuelve a esto. Esto ha tenido un impacto absolutamente empoderante, liberador, inspirador, y por eso lo quiero compartir contigo. Nos seguimos encontrando. Muchas gracias por comentar, compartir, seguirnos, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.